¡Qué silencio más delicado! Amor del amor más escondido Eres mujer puerta del cielo Tres colores adornan tu manto Bajan las cascadas de los árboles Que caen hasta el suelo Y llegan al santuario ¿Quieres dar la mano? Y yo pedí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza Palabra hecha a favor He cambiado todo mi canto Solo para soñar tu brisa Y no soy más que polvo en el camino Aunque no es polvo de tu olvido Quiero ser un puente hacia el cielo Hecho de barro y fuego Que nace en el santuario ¿Quieres dar la mano? Y yo pedí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza Palabra hecha a favor ¿Quieres dar la mano? Y yo pedí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza Palabra hecha a favor ¿Quieres dar la mano? ¿Quieres dar la mano? Y yo pedí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza Palabra hecha a favor ¿Quieres dar la mano? ¿Quieres dar la mano? Y yo pedí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza Palabra hecha a favor Por favor Y yo pedí la mano Amor del amor más escondido, eres mujer puerta del cielo, tres colores adornan tu manto, bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario, quieres dar la mano y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha a flor. He cambiado todo mi canto, solo para soñar tu brisa, y no soy más que polvo en el camino, aunque no es polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace en el santuario, quieres dar la mano y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha a flor. María de la Alianza, palabra hecha a flor. Quieres dar la mano, quieres dar la mano, y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha a flor. María de la Alianza, palabra hecha a flor. Quieres dar la mano, y yo pedir la mano, y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha a flor. María de la Alianza, palabra hecha a flor. María de la Alianza, palabra hecha a flor. Quieres dar la mano, y yo pedir la mano, y yo pedir la tuya, y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma. María de la Alianza, palabra hecha a flor. María de la Alianza, palabra hecha a flor. Quieres dar la mano, y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma. María de la Alianza, palabra hecha a flor. María de la Alianza, palabra hecha a flor.